Hoy invité dos amigas, colegas, abogadas, que se sepa que son dominicanas y de la vega. El día de en una oficina, los niños estaban en el campamento, y los fui a recoger y cogí para acá. Yo dije, bueno, hoy vamos a estar en la presencia de dos muchachitos que son buenos, se portan bien. No, esos niños se portan bien. Algo, mina, un little play date. Ay, gracias a Dios. ¿Quieren algo de tomar? Mercedes, un pinito, por favor. Dime. Ay, cuenta, pero tú estás hermosa. Yo no puedo contigo. Look at these, look at these. I just can't. Thank God that you don't have those crutches anymore. Ay, gracias. Tú siempre. Ay, hermosa. Salud, Mercedes. Salud, Mercedes. Los míos. Estamos en la vecina. Mercedes, Mercedes tiene casi 10 años trabajando conmigo. Ella es la nanny de Nina. Muchas gracias. Ahí está, que se dé provecho. Gracias, Mercedes. Cuéntanos, cuéntanos. Dime el tutorial tuyo, dime. Cuéntame de negocio. Trabajando mucho, viajando mucho. Sí. De eso le quería yo hablar a ustedes hoy. Oh. Bueno, de viaje. Bueno, yo siempre estaba de viaje. Ah. Yo viajo mucho, especialmente en la República Dominicana, porque tengo muchos clientes allá que lo están pidiendo en extradición en Estados Unidos y yo tengo que reunirme con ellos. ¿Trabajo, trabajo y trabajo? Sí, no se puede. Oh, no, thank you. Gracias, mamá. De nada. Yo tengo un proyecto que yo solo quería hablar a ustedes. Así que vamos a empezar a la, a la, al launch ya para decirles, enseñarles algo. A mí me encanta venir aquí. Es que también. Sí, todo tan perfecto. Todo tan perfecto. Sí. Todo tan perfecto. Porque una cosa que tiene la mujer dominicana es que aparte de ser luchadora, ¿ok? Es también dedicada a su trabajo. Dominicana en un bufete. Eso sería maravilloso. Sí. ¿Y cómo tú piensas? Se va a caer todo. Se va a caer todo aquí. Todas las demás personas van a tener que cerrar su bufete. Sí. Porque a la hora que vean esta mujer dominicana. Donde se juntan tres abogadas dominicanas, van a tener muy buena defensa. De verdad, si por mí es, amén. Y otra cosa es que somos, somos de cibao nosotros. ¿Ve? Sí, va a caer cepillado. Yo siempre he escuchado la gente diciendo, una cibaña cepillado. Pero yo ni sé lo que significa una cibaña cepillado. Cabe que eso te pone un poquito más arriba. Sí. Ay, gracias, Mercedes. Gracias. Yo no puedo venir aquí porque estas son las situaciones. No, entonces no lo puedes. Lo vestido. Lo vestido, lo vestido. Eso no nos sirve. Entonces, ¿cómo podemos contribuir a este proyecto? Es lo que yo quiero saber. Perfecto. Entonces, yo tengo varios clientes, ¿verdad? Que van a ser extraditados a Miami, Florida, ¿verdad? Y otros a Nueva York y también a Pensilvania. Entonces, muchos de estos clientes también tienen casos de inmigración, ¿verdad? Pero recuérdate que yo hago muchos casos de asalto sexual. Tengo ahora mismo como 14 casos. Y tú, Anette, está... Y tan calmada que ya lo dices. Sí. Y yo lo meto preso. Ay, right, porque ya... Yo lo ando metiendo preso. Y yo entiendo que cuando tú ya decidas... Irte a llevar tu propia oficina... En el principio no puedes hacer casos criminales, ¿verdad? Lo que pasa es que como ella es fiscal, que es la parte que acusa, si ahora quiere ir y defender a alguien, tiene que esperar de seis meses a un año porque es un conflicto. En el condado donde yo estaba. Bueno, en el condado. Sí. Ah, ok. Porque ya uno puede ir a otro lado, para Hudson, para Uyden. Puede haber un conflicto de interés si ella lo hace en el mismo condado donde yo... Porque los colegas míos son los que son fiscales. Esa es la idea. Esa es la idea. Ella va... Exacto. Va a decir, bueno, ella casi mente la amiguita mía. Sí. No se puede. Perfecto. Pero después de un año no vuelves. Y ellos se recuerdan de ti. Sí, claro. Eso es lo bueno que se recuerdan de ella y siguen dando un buen resultado. Tú sabes que mucha parte es a quien tú conoces. Sí. Entonces, eso está bien, porque yo no tengo tantos casos en Pasey County. Tengo solamente dos o tres. Ah, está mejor. Sí, la mayoría son Hudson y Bergen County. Ok. All right. Entonces, tú te encargarías de esos casos. Yo sé que va a ser un poco difícil, porque hay como cambiar su mentalidad de fiscal. Niños, víctimas. Es lo que fuera para mí como un problema. Un poquito. Porque si las víctimas son niños, ya entonces es diferente. Es diferente. Sí, lo que tú puedes hacer es conseguirle un buen deal. Tú sabes que muchas veces... Claro. Tú lo puedes hacer bien objetiva, ¿no? Claro que sí. Tú sabes, es que no te cae el biotime, pero eventualmente. Sí. Exactamente. ¿Ya? Y también tengo muchos casos de narcóticos. Ah, bueno. Eso es un fácil. Yo puedo representar a esa gente. Entonces, ¿sí le gustaría la idea de hacer... Para mí, genial, porque vamos a aprender de la mejor. Yo me siento muy bien cuando un colega dice que quiere trabajar conmigo porque dice que son la mejor. ¿Sabes por qué? Porque han visto mi trabajo, el resultado, y sí, ¿por qué no? Yo soy la mejor. Yo le doy 100% a mi cliente. Igual. Yo estoy ahora mismo en shock. Pero cheers, 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 cheers. Salud, salud, salud. Salud. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que hoy te quiero comunicar, amerita algo especial. El motivo de la invitación, aparte de obviamente compartir con mi hija, pero sí tengo un motivo que sé que a ella le va a encantar. Ella no se lo imagina ni sospecha. Voy a probar a pedir mis burbujitas. Qué raro que tú, you have me bring todas mis cosas que ya tú sabes. Porque lo quiero ver de una manera, de un punto de vista distinto. Quiero ver texturas, olores de una manera más distinta, no sé, más específico. Ya que se trajo, esta foto ha sido un éxito. No, esta foto está hermosa. Ha gustado mucho. ¿Cómo te está yendo, Marilina? Super good, gracias a Dios. ¿Estoy muy bien? Yes. Perfecto. Esto yo no lo había visto. Las bandas yo no tengo bandas. Yo debería llevarme la mía hoy. Por fin, yo tengo una sed, Dios mío. Sí, burbujitas, porque es que esta es una propuesta muy especial. Ya verás, Carolina, ya verás. Ojalá que lo que yo te voy a proponer te guste, porque es con toda la mejor intención, mi amor. Ojalá, lo espero, mami. Todo lo tuyo siempre es con la mejor intención. Gracias. Ahora sí, yo te quiero proponer una forma de apoyarte y de que te siga yendo bien, pero de una manera más grande, agigantada. ¿Qué te parece si unimos fuerza y yo me asocio contigo en Marilina? Salud, salud. Salud, ok. Y nos asociamos y hacemos algo más grande. Y este silencio, no entiendo, porque esta idea es buenísima. Es para decir que sí, así. De verdad, voy a decir esto como as straight up as I can say, con todo el respeto del mundo. Honored que tú encuentres así, porque interés es muy lindo. La calidad y la mujer se cuida cada día más. Exacto, exacto. Pero yo no estoy buscando socios, mami. Yo siento que los hijos a veces son como tan malagradecidos. No sé, es mi percepción. No estoy buscando socios, pero yo soy tu madre. Mamá, un negocio familiar, sería algo así como entre madre e hija, así súper chulo. Entonces, mami, que no... Sí, yo siento que a veces son malagradecidos. No aprecian todo mi esfuerzo. No lo valoran. Es vital a tu negocio para que nos vayamos a mayor producción y nos vamos con el próximo proyecto que tú quieres. Yo sé que tú estás ahí, si necesitas tu ayuda, puedo pedirte la ayuda, pero mami, de verdad que le agradezco. Gracias, pero ¿qué me dicen? Gracias, pero no gracias. Me está diciendo que no. No, pero yo estoy mala. ¿De dónde? De esto. De la ganancia, el profit de esto. Tú entiendes, entonces, y de eso fundé, tú sabes, eso. Es para que tú entiendas como que el proceso de como yo misma solita voy al pasito. ¿Pero no te quedaría más, mi amor? No, pero eso siempre viene a un precio y yo no quiero... No, obviamente, yo sería tu socia. Es que I'm not looking for a socia ni socia, mami. Sí, yo sé, a mí tampoco me gustan las sociedades, pero esta no es una sociedad cualquiera, Carolina. Es con tu mamá, hello, o sea, tu mamá. ¿Esa cadenita tú la das como cuando te compran el combo? Esa cadenita yo la doy cuando me compran el combo, es decir, la cinturilla con tu crema. Ahí te regaló tu cadenita. Borilina es la marca de mi hermosa Carolina. Y borilina consiste en una línea de ejercicios. Ella tiene fajas, tiene sudadores en crema, tiene bandas elásticas para hacer ejercicio. Y ya está en proyecto de sacar su ropa de hacer ejercicios también. Estoy muy orgullosa de mi hermosa Carola hoy, caro. Esa es ti de socia. Thank you. No, es que no. Ven acá, Carolina, hablando de todo como lo loco. ¿Qué ha pasado con tu mamá? No sé si por qué te la iban a entregar ahora, a fin de... No, mami, yo ni quiero hablar de ese tema ya. Ay, esto no me lo lleven, eso está rico. Pero ¿por qué no llamamos ahora a mí, mami? ¿Vamos a llamar a David? ¿Cómo? A Loren. ¿Cómo? Espérate. Yo. ¿Tú tienes algún número directo? Yo pensé que te iba a hacer en salsa como que de vino. Sí, sí. Entonces, sí, ¿no? Eso es tremendo plato de pasta. No, estoy de acuerdo contigo. Pero it looks good, mami. Hi, Elvis, ¿cómo estás? Te habla Suje y Piñones. Muy bien. ¿Cómo estás, David? Carolina, que está conmigo, te saluda también. Hola, hola, José. ¿Qué ha pasado con la uva de ella? Porque se supone que era para finales de agosto. Que ahora mismo no tengo nada, nada, nada. Déjame chequear. O sea, que la uva de ella por ahora no llega. No, que no tenga carro. No, déjame chequear exactamente si había dado la fecha. No está. Ay, porque era supuestamente a final de agosto, entonces ella está a pie desde ese tiempo. Entonces, una pregunta, Elvis. Ya que yo soy clienta de ustedes, ¿hay alguna posibilidad de que se le facilite un vehículo mientras tanto? ¿Un loner o algo? Pero déjame chequear, te quiero ver un segundito. Déjame, déjame llamarte para atrás. Ok, perfecto. Está bien, gracias. Ok, va. Bueno, como tú escuchaste, él me va a llamar para atrás. Como no sabemos cuándo me va a llamar para atrás, suelta tu frustración, respira. Vamos a disfrutar la comida, que está rica. Yo voy a soltar mi frustración de que no pude ser socia de Parilina. Ay, mi muchachita tan bella, como crecen los niños. Es increíble. Ella es toda una mujer de negocios, independiente. Estoy tan orgullosa de ella. Guau. Con mi mamá, con tu agua. Te amo. Al David, sin salida. Y nada, Parilina para adelante, sin socio. Que quiera salir sola por sus propios méritos, realmente es el ejemplo que ella ha recibido. Estoy feliz, en el fondo. Pero muy en el fondo. Sobio.